El Colegio Rodolfo R. R. Llinas llevó a cabo el Arte del Centenario, una actividad en la que participaron los estudiantes de los diferentes grados de esta institución educativa, los cuales realizaron piezas artísticas de diferentes lugares representativos de Barranca Bermeja. Esto con el fin de celebrar el Centenario de la Bella Hija del Sol, resaltando la diversidad, la riqueza cultural y gastronómica del distrito. El Liceo Bilingüe Rodolfo R. R. Llinas, que es una institución privada, una institución que está totalmente basada en valores, en criterios, estimula mucho en los niños el amor por la ciudad, el cariño por Barranca Bermeja. Entonces, en estos 100 años hemos querido regalarle esto, una galería, se llama Galería Querida Barranca Bermeja 100 años. Y esta galería está basada en que a los niños se les estimuló desde el mes de febrero, visitando muchos sitios turísticos de Barranca Bermeja. Hicimos un proyecto transversal, utilizando las áreas de tecnología informática, español, arte, religión, valores. Los artes fueron comercializados a la comunidad en general, con el fin de generar recursos para la obra social del hogar de adulto mayor, La Misericordia. Bienvenidos al Liceo Bilingüe Rodolfo R. 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 N. Paraka Bermeja. My name is Diak, and I'm the English teacher here in Baraka Bermeja. Today, we are celebrating 100 years of Baraka Bermeja. And here we have a display of all our students' art pieces. I hope you enjoy our show, and you can have a look at all our displays today. El evento se realizó en las instalaciones del Colegio Rodolfo R. Llinas.